Hey Bogotá, su planetario está cumpliendo 50 años, 50 años mirando al cielo, un cumple del otro mundo. Pisen cómo estuvo la vuelta. Como si se sintiera uno mismo allá en el espacio, es chévere conocerlo. Acá es muy natural ver a los padres con muchachos de 15, 16 años, que en otros países que están andando en otra onda, como muy separados de las familias, aquí están dispuestos a compartir estas experiencias de aprendizaje que son buenísimas, de verdad. En este cumple se vivió el arte, la ciencia y la tecnología. Hubo un sobrecupo de gente, muchísimas personas, celebrando con música, con realidad aumentada, con el museo, con el domo, con Galileo Galilei. Estuvieron acá el planetario compartiendo la pasión de mirar las estrellas. Todos están como emocionados en saber qué hay acá y pues que se pueden encontrar. Y que todos también podamos compartir en familia. Muy bien, es muy entretenido. Ya venía antes, pero es muy genial siempre volver a vivir estas experiencias. Las obras de teatro y los shows láser en el domo. Y me encantó mucho el museo. 50 años donde el planetario ha llegado a niños, jóvenes y adultos, la astronomía y la ciencia de una manera muy lúdica. Conmemoramos toda la historia que ha recorrido el planetario, todas sus transformaciones. En especial, brindamos homenaje a cuatro personas y empresas que hicieron parte de la historia del planetario. Feliz cumpleaños planetario de Bogotá. 50 años mirando al cielo. Hay muchos espacios, ciclos, momentos, actividades, talleres, cosas por aprender en el planetario de Bogotá. Bienvenidos. Alcaldía de Bogotá.